Gracias. Peripatético. Peripatético. Ah, no pienso pasear ni de coña, que estoy jodido de la cadera. Pues aquí, donde tú quieras. Ahí. Ahí estás. Y además has venido a hablar de tu libro también. No. Simplemente es una chuleta, porque si no se me olvidan cosas, se me olvidan datos. Pues tuya es la palabra y yo te haré una señal si veo que el tiempo se prolonga. Pero espera, ¿de qué tengo que hablar y cuánto tiempo? A ver, el director del curso. Diez minutos, ya vamos a dar. Veinte, veinte minutos. Quince. Quince. Venga, si quieres me siento a tu lado. Venga. Vale. Luego las preguntas irán después. Pero esto es todo tuyo, ¿eh? Es todo mío. Sí. Yo me parece que dije que quizás se podía empezar con un tema quizás más políticamente incorrecto e imaginable hoy en día, que es colonialismo. Bueno, pues vamos, vamos con esa, con ese toro. Se puede calcular que la unidad de fenicios y griegos creó las primeros enclaves prósperos del Mediterráneo entre el siglo VIII y el siglo II, que fueron ciudades independientes, democráticas, como Tiro, Sidón, Trípoli, y que aquel imperio comercial subsistió hasta que llegaron los romanos con una sociedad clerical militar de raíz esclavista y se sobrepusieron a ellos. Luego el Imperio Romano, desde el siglo II hasta el siglo V, que sucumbió, pues bueno, fue una lenta historia de decadencia interna combinada con una expansión externa fulgurante y brillante. Podemos ver ejemplos de la diferencia entre colonialismo en tiempos greco-fenicios comerciales y colonialismo en tiempos clerical-militares romanos, con la diferencia entre la prosperidad y la voluntariedad que presidía los intercambios de esas ciudades que mencioné antes, muy, muy prósperas, las más prósperas del Mediterráneo, con una empresa, por ejemplo, como el Sometimiento y luego posterior conversión de la actual Rumanía, que se llamaba Dacia, a manos del emperador Tajano, un español de nacimiento, gente de Mérida, como la dinastía de los Antoninos. Fue muy diferente, porque de los escasos recursos que tenía Roma, efectivos, financieros, pues se gastaron en la empresa de someter a aquellos bárbaros reyes y luego no había botín. Es decir, te apoderabas de todo aquello y dices, bueno, ¿y ahora para qué me apoderado de esto? Si aquí no saco ni materias primas, ni esclavo, ni nada. Lo más que se sacaba en aquella época, claro, clerical-militar, es que como se hundían los mercados de cosas, pues crecían los mercados de personas. Y entonces pues cada vez había más, hombres, mujeres, niños, viejos, comprados y vendidos en los mercados. Después de la caída de Roma, Europa, que había sido en cierta medida la parte de Europa dominada, controlada y gestionada por los romanos, que había sido una potencia expansiva, se convirtió en un territorio de pauperao, castigado por la lepra, la incomunicación y sobre todo invasiones de pueblos limitrofes, desde los mongoles a los magiares, bizantinos y sobre todo árabes, que saqueaban sistemáticamente nuestro continente. Europa empezó a renacer, como sabemos, en la época llamada renacentista, coincidiendo con la extisión dentro del cristianismo, que creó por un lado a los reformados y por otro lado a los católicos ortodoxos, y empezó a cambiar las tornas. Es decir, en vez de ser un continente saqueado e invadido, empezó a ser un continente saqueador e invasor. Lo que pasa es que la primera gran potencia en este sentido, que fue la península ibérica a través de la navegación de larga distancia, Portugal y España, no lo hacían así, abiertamente, como vengo aquí y te expolio. No, no. Iban ahí a llevar la verdad con mayúscula y con la verdad con mayúscula, pues, estaba el derecho de cobrar protección del tipo de peaje que hizo Millonarios a Capone y ahora mantiene en la opulencia los carteles mexicanos, por ejemplo. O sea, esa combinación de, por un lado, limpio tu espíritu y por otro lado, poco que tengas me lo llevo. Tampoco se puede negar que España, en la empresa colorizadora de América, demostró una benevolencia, una compasión inusual. Vamos, en realidad creo que no hay un ejemplo en la historia universal parecido, de benevolencia al que se expresan las leyes de Indias en la actitud de Isabel la Católica y en la formidable colección de hombres ilustres y sabios que configuran la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es la primera reinterpretación del mundo comercial que emerge tras la crisis de la sociedad clerical militar impuesta durante más de mil años por, primero, el Imperio Romano y luego las tribus germánicas que quedan con sus posesiones. Es admirable como gente del tipo del padre Mariana, Molina, Suárez, Bañes, Vitoria, Las Casas, piensan en una sociedad pacífica donde las personas compran y venden cosas y se prohíben comprar y vender personas, que es lo que venía sucediendo durante más de mil años. Luego, después de la industrialización, cuando se han puesto en práctica unos modelos alternativos de la colonización hispano-portuguesa que es los franceses y sobre todo los holandeses y los ingleses, pues también se crea el tipo de colonia donde lo básico es el intercambio mercantil y las metrópolis, las potencias coloniales, no vienen a venderle a la gente la verdad con mayúscula, y luego vienen a instalarles novedades y a atraerse materias primas, que es lo que suelen tener los países colonizados por ingleses, holandeses, fundamentalmente, y en cierta medida por los franceses también en el sudeste asiático y parte de África. Cuando ya tras la industrialización se polarizó el mundo en una nueva variante que es la de los últimos y los primeros, los explotados y los explotadores, los buenos y los malos, pues entonces el colonialismo empezó a aparecer como el prototipo, la quinta esencia de lo que empezaba a odiarse, que se llamó capitalismo. La palabra capitalismo es bastante más reciente de lo que ustedes imaginan. En realidad, nombra la sociedad que surge de tecnificar y sistematizar la innovación. Frente al anterior, que lo que hace es tecnificar y sistematizar la coerción, la presión sobre los demás, el terror, la censura, la ortodoxia. Bueno, entonces, a partir de entonces, colonial es otra forma como de infernal, de corrupto, satánico, miserable, ladrón, asesino. Y en esas andamos todavía en parte. Sobre todo porque después de plantearse ya claramente el conflicto entre capitalistas y comunistas, termina la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos con tres mundos. Uno, llamado Primer Mundo, pero en realidad más típicamente comprensible como Occidente, los valores de Occidente, un segundo mundo, que es el de la Unión Soviética, sus satélites y la China, que acaba de hacerse comunista, empieza a hacerse comunista desde el 49, cuando ya gana oficialmente Mao y que prácticamente tiene como la mitad de la población mundial. Y un tercer mundo, llamado no alineado, pero en realidad más que alineado y súper pringado, con el poco de dinero, pero sobre todo el mucho armamento que pasan los rusos y luego los chinos. Y ahí se juega la gran batalla de la descolonización desde los años 50 hasta aproximadamente finales de los 60. Pero en realidad se prolonga hasta casi el 85, 89, que es cuando se va el gran contingente cubano, llevó a ser más de 50.000 hombres, al menos hasta los dientes, que estuvieron montando pero muchas cañas en Angola, Mozambique y Etiopía, entre otras zonas de África. ¿Qué cundió en aquella época? ¿Qué se pensó que iba a acontecer? Pues que en el momento en que adquirieran la independencia todos esos países, pues se instalarían última tecnología y sin tener ningún problema más, pues se ponían a la cabeza económica del mundo y todo iba a ir fenomenal. Entonces, por ejemplo, para un hombre como Sartre, que tú mencionabas antes, los superhombres del planeta tenían un nombre propio. Uno se llamaba Patricio Lumumba y el otro se llamaba Ernesto Che Guevara. Estos eran los modelos, digamos, de superhombres, en el sentido Nietzscheano. Tengo algunos datos curiosos que recuerdo aquí, por eso me he traído el libro como chuleta, porque como son datos, puros datos. La primera colonia, digamos, anticolonialista fue Mongolia, que con una extensión tres veces superior a España y una población bastante inferior, en 1924 se incorporó al Imperio Soviético. Es muy gracioso naturalmente que Imperio es Imperio norteamericano. Los rusos no tienen Imperio. No, qué va, ni los tares son Imperios, ni Putin es Imperio, ni fue Imperio durante 80 años la Unión Soviética. No, 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 no. Eso es colaboración, cooperación. Y todo el mundo tiene ahí derecho de entrar y salir cuando sea. No hay injerencias, no hay injerencias, nada de nada. Es una cosa tipo, pues eso, como ahora Maduro, por ejemplo, que puede ser una de las últimas manifestaciones del fenómeno. Entonces Mongolia se incorporó en el 24 a este esquema y en diez años perdió dos tercios de la cabaña y un tercio de la población. Eso en términos genéricos. Vamos a ver aquí. En Jalta, Stalin prometió que el principio de autodeterminación y el principio de no injerencia lo cumpliría estrictamente la URSS. Y es lo que, por ejemplo, reclama actualmente Maduro, que nadie hiciera y que se deje la autodeterminación de las soberanías nacionales. Bien, no necesito recordarles lo que pasó con toda la Europa soviética, que en vez de poder acceder al plan Marshall, que enriqueció brutalmente a Europa occidental, empobreció brutalmente a Europa oriental con ese engendro llamado Comecon. ¿Qué es lo que finalmente olvidó desde Marx a Maduro? Que la diferencia entre acumulación real y acumulación imaginaria. O sea, si se crea o no capital. ¿Cómo se crea capital? Pues, miren ustedes, así, resumiendo a lo bestia, significa que entre el proceso de creación de un bien y el proceso de consumo de ese mismo bien, se van produciendo en las cientos limitados o millares de mediaciones que separan la producción y el consumo, se van produciendo superávits. Pero no superávits abstractos, sino superávits reinvertidos en el propio proceso del que hablamos. Allí donde, en vez de una sociedad comercial, hay una sociedad clerical militar, los superávits son absorbidos siempre en censura y policía. Una y otra vez. De modo que la acumulación es una y otra vez imaginaria. ¿Qué es lo que nos dijeron del colonialismo Sartre y su discípulo Fanon? Pues que sin la rabia permanente, sin la rabia perpetua, sin la furia crónica elevada a compromiso vital, no hay manera de que el hombre se cree a sí mismo. El hombre necesita un círculo cerrado, texto al Sartre, un círculo cerrado de odio y venganza para resurgir. Muy bien. Entonces, ¿qué uno esperaría? ¿Esta gente lo que quiere es mestizaje? ¿Quiere que el hombre blanco se mezcle con…? No. Esta gente está diciendo que el negro es superior. O sea, el llamado antiasimilacionismo es otro nombre del panafricanismo, que prospera muy fuerte desde los años 50 y empieza un poco a caducar a finales de los años 80. Franz Fanon, que escribió el famoso Condenados de la Tierra en el 61, nos dice que, camaradas, no rindamos tributo a Occidente. La humanidad espera de nosotros cosa distinta de la imitación, que sería una caricatura obscena. Bueno, de leer a Fanon, surgió no ya Jomeini, sino que verdaderamente el origen del integrismo islámico. Ali Shariati, un hombre que nació en el 33 y murió en el 77, en su gran documento El martirio, álzate y préstate testimonio, publicado en 1965, pues fundó el revival islamista. Parece que no, pues esto depende de Fanon y de Sartre. Vamos a ver, me parece que ya estamos terminando, ¿no? Espera que terminaré yo. Vale, vale. Este es el papel peor. Muy bien. Bueno, una de las cosas que creó el anticolonialismo es esa extraña sensación. Por ejemplo, nosotros recordamos a los griegos, a los romanos, a los germanos con admiración. Y la gente va a ver las ruinas de Ampuria o las de Cádiz y nos alegramos de que estuvieran los romanos, los germanos. Ahora, por ejemplo, en México hay que esconderla, donde están los huesos del pobre Cortés, porque si alguien los descubriera, los sacarían y se defecarían sobre ellos. Qué cosa más noble. Claro, a mí me parece que cuando se odia a la civilización que te ha enseñado a vivir, que te ha enseñado a las innovaciones, que te ha enseñado a ser civilizado, lo que haces es un daño neurológico incalculable. Y que en el futuro lo único que cabe que se puede esperar de eso es tratamiento como para alzheimer o para parkinsonismo, porque esas pobres gentes se han sumido en una autodestrucción que es el odio, el rencor, la ignorancia y encima todo eso como justicia. Fernando. Bueno, ya he terminado. Pues muchísimas gracias, por favor. Vamos a hacer una cosa. Ha sido un caudal de conceptos enorme y además bastante heterodoxo, por otra parte. Cuando acabe cada uno de los intervinientes vamos a tener un coloquio para poder enzarzaros, si crees. Como digas. Venga, pues vamos. A por la siguiente. Yo ya no tengo que hacer nada más, ¿no? Yo no sé. Por ahora, yo me voy para allá. Sí, sí, yo te ayudo. La petaca. De sonido.